¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En Kikan al ver el Toluca vs. Pachuca, horario de la jornada 11 de la Liga MX hoy domingo. Toluca enfrenta al Pachuca en la jornada 11 de la apertura 2022 de la Liga MX, duelo que se celebrará en el Estadio Nemesio 10, recinto en el que los locales quieren recuperar el liderato del torneo. Sin embargo, los Diablos Rojos no tendrán un sencillo rival, ya que los Tuzos van por los tres puntos que los catapulta a los primeros lugares de la tabla general. Los dirigidos por Nacho Ambriz vienen de una derrota ante el Atlético de San Luis el pasado fin de semana, por lo que desean regresar a la senda del triunfo, pues este es el segundo tropiezo que tienen en lo que va del torneo. Por su parte, los de la Bella Airosa vienen de jugar el partido de la jornada 16, la cual se adelantó, fecha en la que derrotaron 3 a 1 al Atlas en el Estadio Hidalgo. Los Diablos Rojos y los Tuzos se enfrentaron por última vez en la fase regular del clausura 2022, donde Pachuca goleó 3 a 0 al Toluca como visitante. Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Jairo Moreno fueron los autores de los tantos del equipo de la Bella Airosa. El encuentro de la jornada 11 de la apertura 2022 de la Liga MX entre los Diablos Rojos y los Tuzos es este domingo 28 de agosto de 2022 a las 12 horas del Centro de México en el Estadio Nemesio 10. El duelo entre el Toluca y Pachuca de la jornada 11 de la Liga MX lo podrás ver a través del canal de las estrellas, así como en TUD, aficionados y VIX más. Para Andrés Mosquera el Toluca deberá dar pasos de autoridad el día de hoy cuando enfrenten al Pachuca en el Nemesio 10, pues señaló que los Tuzos ha venido dando buenas muestras de fútbol. Pachuca viene haciendo las cosas muy bien, pero estamos en nuestra casa, estamos de local y somos el deportivo Toluca. Tenemos que salir a dar pasos de autoridad, declaró en conferencia de prensa. Asimismo, el central de los Diablos Rojos sabe que el equipo deberá mantener el trabajo que han hecho hasta ahora tanto en defensa como en ataque. Como lo venimos haciendo ahora, apostarle a lo que nos ha dado resultado, mantener una solidez defensiva importante y darle el trato a la pelota de muy buena manera, que es lo que nos caracteriza y lo que nos ha hecho fuerte, finalizó en conferencia.